Gracias a Dios, eso es para toda la gente que nos vino a acompañar y la que no vino también. De verdad que es una alegría inmensa poder ser campeón acá, llegar y hacer historia y bueno, a celebrar. Sufrido, pero vale. Sufrido, pero campeones. Yo creo que nos lo merecemos por todo lo que hicimos durante el semestre. Primer gran paso. Es un paso importante. Sabemos que un 70, 80%, pero vamos hasta diciembre con todo. Venga, venga, ¿ustedes cómo hicieron? Entre los dos marcaron goles. Pensamos al comienzo que no iba a haber entendimiento y terminaron batiéndose como fiera. Yo creo que la gran experiencia de Diego Álvarez me ayudó mucho, aprendí mucho de él este semestre. Gracias a Dios se nos dieron los goles. Bendiciones, trabajamos para bien, sacrificio, jerarquía. Y este es el momento lindo, hay que disfrutar esta hora. Qué complicado, ¿no? Sí, siempre. La ves muy difícil jugar, hermano. Yo le dije a Diego cuando venía, nos toca duro. Gracias a Dios lo logramos. Yo creo que fuimos un buen complemento, una buena dupla. Hicimos mucho bueno entre los dos. Yo creo que eso se debe a la buena amistad, a la buena familia que hicimos aquí en Pereira. Y bueno, gloria a Dios. Felicitaciones. Gracias, papá. A disfrutar. Bueno. A disfrutar. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí.